En los siguientes minutos Nos vamos a ocupar de un tema interesante Y además distinto Porque está con nosotros el profesor de Historia del Arte De la Universidad Federal del Espíritu Santo en Brasil El profesor Ricardo de Acosta Bueno, lo primero, bienvenido Muchas gracias, es un honor estar aquí Ricardo de Acosta lo que ha hecho es traducir Pero traducir del valenciano, del catalán Al portugués Autores que van del siglo XIII al siglo XV Autores importantísimos Ahora hablaremos de ellos Pues como Ramón Llull El rey Jaime I Como Curial y Huelfa En fin, novelas de caballería Temas muy, muy diferentes ¿Cómo surge la idea de traducir del catalán al portugués? ¿Y cómo surge además esa inquietud? La importancia de los clásicos para la civilización occidental Los clásicos son las raíces de un árbol muy frondosa La corona de Aragón Tiene muchísimas obras importantes Y bellísimos textos de amor De la vida entre hombres y mujeres De las pasiones Y para un brasileño, para la cultura latinoamericana Son textos muchísimo agradables para leer Y disfrutar la vida y todo más Pero profesor de Acosta Lo primero, claro usted naturalmente Su idioma es el portugués Perdona mi acento No, no, eso es estupendo Es un acento carioca De Río de Janeiro También hay que distinguir Por supuesto Entre los acentos Pero ¿Cómo su interés primero por el idioma Por otro idioma Y luego por esta cultura Esta cultura desde luego De la corona de Aragón Importantísima Pienso que las buenas cosas de la vida Son accidentales En mi profesión como profesor universitario He conocido Ramón Llull Con un libro Libro del orden de caballería En mi maestrado Mi máster Y estudié en Freiburg, Alemania Que tiene un centro muy importante Llamado Raimundos Lulus Institut Los alemanes les gusta Ramón Llull Tres meses estudiando Ramón Llull Retornei para Brasil Y empecé a hacer proyectos de investigación con alumnos Y estaban todos muy interesados En estos libros Y tal Porque Ramón Llull Por ejemplo Habla de botánica Medicina Poesía Literatura Teología También Entonces es una figura muy multifacetada Que proporciona distintas investigaciones Me parece curioso Pues que un profesor brasileño Llegue a Alemania Para conocer más de cerca a Ramón Llull Verdaderamente son pues la vida Que a veces nos lleva por caminos Que no sabemos Ya que ha empezado nombrando a Ramón Llull Vamos a empezar con su obra Es una obra completa Una obra que tiene de todo De una grandísima importancia internacional además Sí, claro Casi trescientos libros Parece que es un autor medieval Que más escribió obras Y muy importantes Y por lo tanto es estudiado En Inglaterra Alemania España Claro Y ahora Brasil Y hay más estudiantes brasileños Interesados en Ramón Llull Porque es fascinante Son textos fascinantes ¿Y por qué son fascinantes? Quiero decir Vamos a invitar a todos los oyentes desde aquí Estamos en una universidad Pues lo que hay que hacer también Es invitar a la lectura ¿De qué manera? Un texto para atraer Para ser un clásico Tiene que ser bellísimo Bellísimo Y sus palabras El encadenamiento de las palabras Es especial Y es uno de los primeros escritores en catalán medieval Y después de él He conocido otros Cada vez más bonitos Más bellos Como por ejemplo Curial y Guelfa Que es una novela de caballería Estupenda Empieza con Petrarca Una citación de Petrarca Y habla del amor entre un hombre y una mujer Y son textos fantásticos Curial y Guelfa Es una novela de caballería De un autor anónimo Desconocido Y lo que habla es de amor Sí El amor es algo Que no tiene tiempo Y no tiene edad Y cuando se escribe bien Da igual Sí Lo más curioso es que Es una señora Duquesa de Milano Que tiene 14, 15 años Y se apasiona por un niño Y patrocina su educación Para que él creza Y después se case con ella Qué curioso Y que ha adelantado a su época Más o menos porque Pienso que esa imagen De las mujeres En la edad media Sufrían No es tanto así No es tanto así Los textos literarios Proporcionan una imagen Más Más especial De la mujer También supongo Que dependiendo De que mujeres Estamos hablando También de una mujer De la clase alta Claro Una duquesa Curial y Guelfa Por lo tanto Esta novela de caballería Hemos hablado de Ramón Yul Y si le parece Vamos a dar Un pequeño salto A Valencia Y vamos a ir A un autor valenciano Ruiz de Corella También muy interesante Sí Este es más reciente Hubo una invitación De un profesor De Alicante Llamado Vicente Martínez Que está organizando Un doctorado internacional A distancia De excelencia De la Unión Europea Y este profesor Me hizo una invitación Para hacer una traducción De una opereta Un texto muy cortito Llamado La tragedia de Caldeza El poeta está apasionado Y descubre Que su pasión Tiene otro hombre En el siglo XV Es un Por tanto Texto En el que habla De los celos De los celos Del amor No correspondido Y mira La posición de la mujer Que está siempre En el centro De la vida masculina La mujer En el centro De la vida masculina Pero la mujer Como protagonista Es decir Como objeto De deseo Como objeto Del amor De los hombres Pero con un protagonismo Que más bien va Dentro del propio hombre Dentro de lo que siente El hombre Más que por ella misma Exacto Pero la mujer Siempre tuvo importancia En la historia Del occidente Pues mira Como es la posición De la mujer En el occidente Y en el oriente Es distinta Y era distinta También entonces Sí Parece que hay un desarrollo De la posición femenina Cada vez más Los hombres Están fascinados Con esa capacidad De seducir Que las mujeres Tienen Pero también Porque está el mundo Al lado El mundo del trovador Sí, claro El mundo Del amor Ideal De los nobles Sí, también Pero el amor ideal Tiene raíces En la realidad Siempre Claro Y de Valencia Otra vez Nos vamos ahora Nada menos Que a un rey Al rey Jaime I El rey Jaime I Tiene textos Muy interesantes Un libro Llamado Libre dels Fets Libro de los Hechos Es una autobiografía Dictada por él Y parece que Es una de las Más importantes Autobiografías De la Edad Media Pero No habla de amor Reconquista Guerra Es distinta un poco Y un catalán Muy difícil Más difícil Que el de Ramón Lluy Más ¿Y por qué cree Que era más difícil? Una generación Más antigua Y parece que En una generación Cambia muchísimo La lengua Cada vez más Ella está Se aprimorando Mejorando Su gramática Y tal Con Jaime Son hombres Rudos Casi animales La impresión Que da Nuestra lectura El rey Jaime I Conquistó Todo el Mediterráneo Y tuvo Grandísimas conquistas Y claro Eso es lo que reflejaba La vida que él hacía Y además Sus propios intereses Pero es muy interesante Para los estudiantes De historia Porque Es una persona Hablando En la primera persona Y eso es difícil En la Edad Media Está publicado en Brasil Libro de los Hechos Y Curial y Guelfa En la Universidad De Santa Bárbara California Siempre a través De la Universidad De Alicante Con el profesor Vicente Martínez Hay otro autor Quizá Menos conocido Para el gran público Bernat Metscher Que Quisiéramos Hablar un poquito De él Y situarlo también En el tiempo No solamente En su obra Pienso que lo más Importante De Bernat Metscher Es que Parece que Primer humanista De la Península Ibérica Que tiene Influencias Del naciente Humanismo En Italia Por lo tanto Su texto es Más elegante Polido Y con Un acento En la mitología Grega Mescla Cristianismo Con mitología Grega Y siempre De una manera Muy elegante Muy refinada Es buenísimo Y salirá ahora Parece Mi traducción Por editora Atenea En Madrid A través De profesora Juli Boutinac En el caso De este autor Además Pues también Toca temas Diferentes Este tema De la mitología Pues unida Con los clásicos Un poco Es curioso Y Se aparta Un poco Pues tanto De Libro de los Hechos Del rey Géme Primero Que es Naturalmente Guerra Como del amor De los textos Anteriores Aunque tenga En un capítulo De su libro El sueño Un capítulo Dedicado a la mujer También Estamos hablando De autores Más antiguos Ramón Yul Siglo 13 Hasta autores Del siglo 15 Dos siglos Dos siglos En los que También Los temas Y la lengua Pues van evolucionando Sí De qué manera Parece que es Uno de los temas Más difíciles Acompañar El desarrollo De las culturas Por qué cambian Cómo cambian Es muy difícil Para un historiador Que nosotros Siempre hacemos Un flash De un determinado Momento Dos siglos No obstante Pero como traductor Va a seguir Haciendo Pues otros textos Otros autores Del catalán A portugués Que por cierto Una curiosidad Sí Es fácil de traducir Son lenguas Por supuesto También hermanas De alguna manera Y al ser lenguas Hermanas Es más fácil Lo que pasa Es que Más problemático De todo Es comprender Personas Tan distantes Lejanas En el tiempo Porque las concepciones De todo Eran muy 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 distintas Y traducir Es de una Certa manera Poner En la misma Perspectiva De los muertos Y eso es difícil Pero La lengua catalana Como la Castellana Tiene similitudes Con portugués Por tenermos La misma herencia Romana Pero el catalán Parece que La escrita Es más similar Que cuando Hablan Al portugués La escrita catalana Permite Que tengamos Una proximidad Léxica Mucho mejor Con el portugués Y es una Experiencia Fantástica Especialmente Con los alumnos Que tienen Contacto Con Un texto De 800 Anos Atrás Que bueno Como iremos Comprender Y tal Es una Experiencia Muy interesante Para los estudiantes Brasileños Y proyectos Proyectos De seguir Con estas traducciones Desde el siglo XV En adelante ¿Cuál es el proyecto? Bueno Estoy con Un problema Porque Vicente Me invitó A traducir Una obra Misógina Espíl de los dones Y yo pregunté Para él Pero ¿Es importante Para la historia De la literatura Y tal? Sí, sí Es muy importante Aunque sea Contrario A las mujeres Y por lo tanto Ahora En 2014 Estaré Con un documento Problemático Es Políticamente Incorrecto Exacto En el tiempo Y en los tiempos Que corremos Pero Fue escrito Y de alguna manera Tiene que ser visible También Hay muchos modos De interpretar Podría ser Un momento De resolución De un nombre Hay muchas maneras Y misógeno Además ¿Por qué? Porque en realidad Hay muchos autores Mal directamente Sí Parece que sí En todo caso El último minuto Para invitar A todos aquellos Que en un idioma O en otro Sea en el propio idioma En el que escribieron Los autores Sea en portugués Sea en castellano Sea en cualquier idioma En alemán Ya hemos dicho Que por ejemplo Ramón Llull Es muy apreciado En Alemania ¿Cómo podemos invitar A que se acerquen A todos ellos Hay estos textos Que desde el principio He dicho que eran muy bellos Disponibilizarlos En la internet Toda hora está internet Pues muchísimas gracias Profesor Da Costa Muchísimas gracias 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 Gracias